Hola amigos, vamos a hacer en este vídeo un experimento sobre inducción. Vamos a hacer una lámpara que funciona sin conectarla a nada, sin cable, sin pila, simplemente al acercarla a un dispositivo que vamos a hacer nosotros, como veis, si la acerco, se enciende, simplemente por inducción, sin cable ni nada. Esto lo podemos meter dentro de un tarro que puede hacer de lámpara y queda más bonito, más decorativo. Ahora no se va a notar mucho porque hay luz, pero después, más adelante, veréis que queda bastante bonito. Veis que luce. Bien, acabamos de ver el montaje real, vamos a ver aquí algunas cosillas en este croquis. Tenemos la base con su alimentador, que va a hacer funcionar un modulador de ancho de pulso, que a su vez alimentará la bobina, y todo ello regulado con este potenciómetro para decidir qué potencia mandamos aquí a la bobina. Bueno, no se puede mandar corriente continua a una bobina para provocar una inducción, porque si mandamos corriente continua lo que vamos a hacer es un electroimán. Por ejemplo, esta es la bobina que vamos a usar, le voy a poner 12 voltios continua de una fuente y veremos cómo este pequeño tornillo lo atrae, ¿lo veis? Y cuando la retiro de la alimentación, el tornillo se cae. Pero no es esto lo que queremos hacer, nosotros no queremos hacer un electroimán, queremos provocar en esta bobina un campo electromagnético, inundar con ese campo electromagnético esta otra bobina y hacerlo inverso, convertir de campo electromagnético a electricidad, y con eso es encender un LED. Para eso tenemos que usar corriente alterna, no hay otra. Así que uno puede decir, pues qué complicación con el PWM, simplemente usamos un transformador, 220, y estos 12 voltios se los conectamos a la bobina. Sí, pero no, porque esto no funciona a una frecuencia tan baja como la que maneja este tipo de transformadores, 50 Hz, fijaos que lleva un buen blindaje magnético, lleva las bobinas en el interior, sin embargo nosotros vamos a trabajar con bobinas que no tienen tanto blindaje, están al aire y necesitan una frecuencia bastante mayor. Pues bien, con este circuito PWM vamos a hacer tres cosas. Por un lado un oscilador, tendremos corriente alterna, por otro lado esa frecuencia más alta que necesitamos, concretamente de unos 2000 Hz. Y además vamos a tener una tercera característica, que es poder regular la potencia que llega a esta bobina, con este potenciómetro acoplado al circuito. Y ahora sí, vamos a ver con más detalle este circuito. Este es el circuito PWM o modulador de ancho de pulsos. Está basado en un integrado 555, trabajando como oscilador, y según la posición del potenciómetro P1, vamos a conseguir a la salida 3 pulsos de mayor o menor duración. Importante darse cuenta que aquí no estamos regulando la tensión de salida, sino su duración, la duración de cada pulso, por lo tanto, la duración de conducción de este Moffet. Cuanto más ancho sean los pulsos, más tiempo conduce y más corriente pasa por la bobina L1, y por lo tanto estamos mandándole más potencia. También es importante el valor de C1, que en un principio, este circuito yo lo he estado usando para regular la velocidad de motores de corriente continua, aquí en vez de una bobina ponía un motor. Era de un nanofaradio y funcionaba muy bien, pero en esta ocasión he tenido que subirlo a 47 nanofaradios, después de hacer muchas pruebas, buscando la mejor combinación para que la bobina L1 provoque una inducción fuerte en la L2, es decir, la bobina que va en la lámpara y diga que con este valor era lo mejor, con esta capacidad el circuito oscila más o menos a unos 2 kHz. Y en cuanto a las bobinas que vamos a utilizar, ¿de qué tipo? Pues de momento las toroidales que tan buenos servicios nos han dado en otros montajes, aquí no nos sirven, porque precisamente la cualidad que tiene una toroidal es que el campo electromagnético fluye por el interior del anillo y no sale afuera, así que no nos sirven, están descartadas. Tenemos pues las de tipo longitudinal, hechas con ferritas, bueno, este tipo no es exactamente el que necesitamos, puesto que tiene extremo, extremo y toma central, nosotros no necesitamos aquí toma central, sería entrada de hilo, bobinado y salida, nada más, esto sobra. Otro tipo es el tipo pancake, es como una torta en espiral, empieza el bobinado por el centro, en espiral y sale. Estas son un poquito más complicadas de hacer que estas, pero son más eficientes. Bueno, estos dos tipos nos valen. Esto en cuanto a bobina, ahora, ¿cómo las orientamos? Porque no podemos ponerlas de cualquier manera. Para que haya una inducción, tenemos que ponerlas así, enfrentadas. Estas dos, a más o menos distancia, pero enfrentadas. No vale, por ejemplo, así ni así. Tienen que ser enfrentadas. En cuanto a estas de tipo longitudinal, tenemos que ponerlas así, no vale esto, ni esto. Y si vamos a utilizar una mezcla de una de cada, la posición correcta para que es inducción, sería así, no vale esto. ¿Y qué tipo de bobina utilizar? Pues esto ya depende de preferencias personales. La verdad, en la base, problema de espacio, no hay ninguno. Cabe perfectamente, así que yo voy a utilizar la de tipo pancake. En cuanto a la lámpara, pues lo mismo, una tan grande como esta, pues cabe perfectamente una de este tipo. Pero si vas a utilizar un envase o lámpara de este tipo, que la verdad queda bastante vistoso, pues ya me dirás cómo metemos aquí la bobina de este tipo. Pues mejor usamos una de tipo ferrita, que funciona perfectamente, ya os lo dije. Y así será posible. Qué gran invento es el protoboard, que nos permite probar cosas sin embarcarnos mucho en ellas. Bueno, aquí tenemos el modulador de PWM, con un destornillador en ese potenciómetro que ahora es ajustable, después lo pondremos de este tipo para poder acceder a él. La salida la llevamos a la bobina y vamos a poner un separador de 4 milímetros de grosor entre bobina y bobina para simular el plástico que llevan ambos tuppers y no engañarnos a nosotros mismos. Es decir, vamos a separar un poco ambas bobinas. La salida de esta bobina, pues, a un par de LEDs, que tenemos aquí de alto brillo, uno azul y otro blanco. Ahora el polímetro marca 0 amperios, está puesto en la alimentación del modulador, en serie, con el positivo. No marca nada y el potenciómetro está a mínimo. Vamos a darle 12 voltios y vemos una intensidad residual de 10 miliamperios. Nada luce, no funciona, está a mínimo. Y vamos a ir aumentando este potenciómetro, su giro hacia la derecha, y vemos que empiezan a lucir los LEDs con solo 30 miliamperios hasta llegar a un máximo de más o menos 160-170 miliamperios. Ahí lucen a máximo. Queda bastante recorrido en el potenciómetro, sin embargo, no va a hacer ningún efecto en los LEDs, pero sí en el consumo. Mirad, cuando le doy más giro, llega incluso a casi medio amperio. Y esto es una cosa bastante sorprendente para mí, porque, vamos a ver, si con 170 miliamperios tiene un máximo brillo, se supone que al darle más, los LEDs deberían brillar más e incluso romperse, cosa que no sucede, ya veis, que no lucen más, es decir, no sé qué tipo de sistema de seguridad tenemos aquí, yo no he hecho nada, los LEDs no se rompen, por eso no he puesto un circuito de protección entre esta bobina y los LEDs, porque no hace falta. Ahora bien, el hecho de que los LEDs no luzcan más no significa que podamos dejar esto así, ¡hala! Ahí, a casi medio amperio, porque el MOSFET se calienta y estamos gastando corriente tontamente. Habrá que dejarlo así, a unos 180, 160 miliamperios, que como digo, tenemos el máximo brillo. ¿Cómo vamos a ver esta intensidad si no tenemos el polímetro puesto? Pues muy sencillo, nos fijamos en los LEDs, vamos subiendo de brillo, y cuando llegamos a un punto en que ya no dan más, ese será más o menos el punto en que tenemos que dejarlo. Como veis, dan un buen brillo. Voy ya al montaje, empezaré por la base y lo primero de todo, su bobina. Bien, vamos a hacer ya la bobina tipo pancake. Tenemos los dos discos de madera DM, 4 milímetros de grosor y 70 milímetros de diámetro, a las que les he hecho un taladro en el centro, porque la broca de corona lo hace, esto se puede cortar con segueta de marquetería o con una broca de corona, y puede ser cuadrado, no tenemos que ser redondo. Bueno, pues la idea, como veis, he puesto aquí un par de monedas de dos céntimos, que son ferromagnéticas taladradas a 4 milímetros en el centro. De manera que la idea es, con este tornillo y tuerca, hacer así un carrete, donde vamos a bobinar. Bien, mirad aquí un par de taladros muy pequeños, este y este, que servirán para pasar el cobre. Cobre, por cierto, de un diámetro 0,35 milímetros. Podéis usarlo de 0,40 o 0,30, pero no os vayáis mucho más abajo o más arriba de 0,35. Bueno, pues pasamos por aquí el hilo y, como veis, aparece ahí lo que será un borne de la bobina. Después hacemos el bobinado y el final lo pasamos por el otro agujero, saldrá por aquí y ya tenemos el segundo borne de la bobina. Pero antes de poner esta madera aquí y empezar a bobinar, vamos a hacer un truco. Mirad, esta bobina es igual que la que vamos a hacer, está terminada y, como veis, está hecha un bloque no se ha deshecho. ¿Por qué? Porque puse aquí cola blanca, vamos a poner cola blanca, un pegamento que no sea muy fuerte, para que la bobina se haga un bloque. A medida que vayamos bobinando, esa cola blanca se va repartiendo y hace un bloque. Es posible que esta madera, al retirarla, parte de las espiras se vayan detrás y la bobina se puede deshacer. Por lo tanto, antes de separarla, aflojaremos este tornillo un poco, giramos para separar las espiras de la madera, pero mucho ojo, giramos en el mismo sentido en que hemos bobinado. Y después retiramos con cuidado, con un destornillador muy fino, vamos separando las espiras que puedan haberse quedado pegadas. La que se haya quedado despegada, la presionamos contra la bobina y ponemos un poco de cola blanca, esta es invisible y, bueno, pues queda bien. Bueno, vamos a empezar poniendo la cola blanca aquí. Muy bien, ponemos la cola blanca, como digo, en el disco que va a llevar las monedas, en el otro no. Las monedas no hay que... No hay que ponerle cola blanca a las monedas, solamente al disco de madera. Vamos a pasar el cobre por ese pequeño agujero. Vale, lo sacamos. Así como unos 10 centímetros. Y lo vamos a asegurar con cinta adhesiva, para que no se nos vaya. Y ahora, ponemos el otro disco. Ponemos el tornillo. Arandela y duerca. Muy bien. Y ahora, empezamos a bobinar. Paciencia, serán bastantes vueltas. No las he contado, ni las voy a contar, pero fácil serán entre 200 y 300 puertas. Cuando estemos a medio de bobinar, en dos o tres ocasiones, vamos a poner un poco de cola blanca, casi más bien en el disco que lleva las monedas, abajo. Aquí también. Y seguimos bobinando. Vale, pues ya hemos terminado de bobinar. Fijaos que el hilo de cobre está casi ya en el borde. No conviene tapar con el bobinado este pequeño agujero de salida del borne. Bueno, pues vamos a sujetarlo bien, que no se deshilache la bobina y cortamos, dejando un buen margen como terminar de conexión. Y ahora pasamos, pasamos por ese agujero, este hilo. Por ahí asoma. Y este será el otro borne de la bobina, que también, de momento, vamos a asegurar con cinta adhesiva, no se nos vaya a soltar todo. Así. He añadido un poco más de cola blanca, así, por todo alrededor, aunque eso me va a costar ahora más despegar este disco, pero evitaré que la bobina se deshaga. Ahora, no hay que dejar mucho tiempo la cola que se seque demasiado, como mucho media hora. Aflojo así, una vuelta, y ahora, el bobinado lo hice en este sentido, pues tengo que girar este disco en el mismo sentido. Este, así, hacia allá. Ya ha cedido. Y la bobina no se deshace, puesto que estoy girando en el mismo sentido en que la he bobinado. Y ahora, hacia afuera, ya vamos quitando la tuerca y retiramos el disco. Aquí es donde tendremos que tener cuidado de no sacar espiras fuera. ¡Vamos! 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 tornillo fuera y ahora vamos a ver que tal sale esto tenemos que dejar el disco que lleva las salidas de cobre el otro es el que hay que retirar ¿veis? quiere salir ahí un buen mazo de espiras para nada, las vamos separando anda, mira, ha salido súper limpio bueno, y ahora no está de más poner por aquí arriba puesto que veis está suelto hemos evitado que se pegue a esta madera pues ahora vamos a poner un poco de cola blanca por arriba para que no se despegue gracias 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 Esta cola luego cuando se seca se vuelve transparente, vamos a dejar secar, bueno pues la bobina ya está terminada, se ha quedado incluso mejor que la otra, no se nota tanto la cola porque la esparcí con el bastoncillo, bueno pues ya tenemos las dos bobinas, alguno puede que se pregunte por qué mi empeño en quitar estas dos maderas, pues muy sencillo, una va por ejemplo en la base, así, contra el tupper y la otra va dentro del recipiente de la lámpara, así enfrentada, distancia que la separa, la de este tupper que será más o menos un milímetro y otro milímetro del tupper de arriba, en total dos milímetros, pero si dejamos estas maderas puestas, estamos hablando de cuatro más cuatro, ocho milímetros, casi un centímetro y eso quieras que no, es bastante separación, puede que funcione, pero desde luego funcionará mucho peor, por eso merece la pena quitar estas dos maderas. Una vez hecha la bobina, estos son los materiales que necesitamos para la base, por supuesto la bobina, un tupper de tamaño adecuado para contener todo esto en su interior y sobre el que pondremos la lámpara que nosotros vamos a elegir. También un circuito impreso, cuyas medidas no son críticas, este es de 90 por 83 milímetros, pero bueno, cualquier medida que valga para este tupper, y los componentes son pues el Moffet, el integrado de 555, los conectores de dos vías, uno alimentación, otro para la bobina y este de tres vías para el potenciómetro, el resto de componentes, C1, C2, R1 y los dos, B2, 1N, 41, 48. Tema tornillería, yo recomiendo que uséis estos separadores de nylon que se venden en las tiendas de electrónica precisamente para separar el circuito impreso de la base, a donde vamos a poner esto, aquí sujeto, y con este tornillo, tuerca y arandela, pues uno en cada esquina lo fijamos. También tenemos un tornillo a 50 milímetros, bastante más largo, y 4 milímetros de grosor, lo vamos a fijar con el propio tornillo y la tuerca, aquí en el circuito vamos a hacer un taladro, por abajo pasamos el tornillo, y la idea es que esta bobina descansará en esta tuerca y arandela así. Como vamos a poder regular la altura de esta tuerca, pues podemos regular la altura de la bobina de modo, que bueno, esté esto aquí sujeto en el circuito, va a rozar ni presionando ni tampoco quedando así espacio vacío, sino presionando, pero sin fuerza. Si os resulta costoso encontrar un tornillo como este, pues podéis usar un palito, cualquier cosa, la idea es esa. Bien, el circuito ya está terminado, esto antes de montarlo en el tupper hay que probarlo. Potencia el metro a su conector, salida de la bobina, la otra bobina y encima a los leds, y la alimentación, 12 voltios, que con esto ya. Ya, regulamos y los leds lucen más o menos. Una vista del circuito. Y ya pues vamos a mecanizar el tupper. Tenemos tres cosas que hacer. Primero, marcar estos cuatro taladros en el plástico para, con sus separadores y sus tornillos tuerca y arandela, pues fijar el circuito al tupper, a la tapa. Por cierto, este tornillo ya lo he puesto en su sitio y la finalidad, como os dije, era poner la bobina, descansa sobre esta tuerca y esta arandela, la bobina descansa. Bueno, voy a ponerlo con sus separadores para hacerlo real, la distancia. Vamos a ponerlos. Esto descansaría así. Y ahora, cuando cerramos el tupper, la bobina, como veis, ni impide cerrar, pero tampoco hay holgura. Es decir, está justo. Yo ahora puedo cerrar el tupper perfectamente. Y la bobina está ahí. ¿Cómo he conseguido esa precisión? Pues hay varios modos de hacerlo. Uno sería, poniendo los separadores blancos que me habéis puesto a poner debajo, más grandes o más pequeños, con eso levantamos el circuito más o menos. Otro método, el menos recomendado, sería cerrar el tornillo lo que sobra. Y el que he utilizado yo, el método que he utilizado yo, es poner... Me sobraban tres milímetros. Es decir, el tupper no cerraba por tres milímetros. Pues he puesto esa tuerca ahí, cuya finalidad solamente es a bajar el tornillo tres milímetros. Y con eso ya descansa. Por cierto, esta otra tuerca que hay aquí arriba, tenemos que regularla para que la bobina también esté más o menos a una altura a ras del tornillo. Bueno, y los otros dos trabajos que hay que hacer en el tupper son un taladro, más o menos por aquí, para conectar a este conector de la alimentación, que por cierto no dije nada de este componente. Es un conector para poner la alimentación. Y va como siempre, haremos un taladro mejor con una fresa que con una broca por aquí. Y con su tuerca lo fijamos. Lo mismo con el potenciómetro para regular la fuerza que se le envía a la bobina. Vamos a poner por aquí a su conector, que está aquí, este de tres vías. Este de ahí. Este. Haremos un taladro y con su tuerca lo vamos a fijar. Y ya aquí no queda más nada que hacer. Vamos a ello. Bueno, y aquí veis un detalle de cómo sujetar el circuito. Por aquí las tuercas, los separadores en cada esquina y por abajo los tornillos con su arandela. Muy bien, la base está prácticamente ya para taparla, la bobina en su sitio y sus cables a su conector. Lo mismo el alimentador a su conector. Ya sabéis que normalmente el positivo es el terminal central. Habrá que medir con el polímetro, tanto el alimentador como aquí, para asegurarse. Y el potenciómetro, pues igual, a su conector. Los pasaremos, ambos elementos, por sus orificios respectivos y con sus tuercas los fijamos y cerramos. Vale. Y una vez está todo colocado, nos aseguramos que no pellizcamos ningún cable y cerramos. Como veis, la bobina justo choca ligeramente. Va a ser terminada. Y ahora vamos a por la lámpara. Será mucho más sencillo. Ya os comenté que quería basarla en un recipiente como este o algo así. Aunque si preferís uno más pequeño como este, ya os dije que había que usar una bobina tipo ferrita para que quepa. Pero bueno, de utilizar este necesitaremos una bobina igual que esta, que ya está hecha. Pues la vamos a poner así con el cobre hacia abajo. Y simplemente estos cables vamos a llevarlos a uno o dos leds directamente. Y ya está hecha la lámpara. Eso sí, no voy a dejar los leds aquí así. De cualquier manera voy a hacer un pequeño soporte con alambres y un poco de madera así vertical para que quede un poco mejor. Y con eso ya está terminada la lámpara. Y este es el soporte que se me ha ocurrido. He partido de tres trozos de media pinza. Los he cortado a una longitud igual. Y con unos agujeritos he pasado estos dos alambres, estos alambres galvanizados, que servirán como conexión para los leds. Ahora esto lo pegaré aquí a la bobina. Esto es la bobina que va a ir en la lámpara. Se quedará así. Y tendré que soldar cada uno de los leds a estos alambres. Teniendo cuidado, voy a poner dos, uno arriba, así y otro aquí. Teniendo cuidado de que ambos diodos llevarán el cátodo en el mismo alambre y el ánodo en el otro. Van en paralelo. No he dicho nada hasta ahora, pero esto tiene polaridad. Quiero decir que si invertís estos cables de esta bobina, funcionará o no según lo pongáis. Y eso como es posible, no es esto corriente alterna. Pues no. Si miráis el esquema del modulador de ancho de pulso, veréis que realmente no es corriente alterna porque la corriente no se invierte. Es, eso sí, una corriente pulsante o cambiante, que también sirve para excitar bobinas, pero no es alterna. Por lo tanto, si hacéis este montaje y no funciona, no os volváis locos buscando una causa extraña. Simplemente invertir la polaridad de los leds y veréis que en un sentido sí funciona. Bueno, pues ahora enseguida voy a soldar los leds aquí. Bueno, vamos a soldar el primero de los leds, el blanco aquí. Este va a ser el cátodo. Y ahora el ánodo. Ahí estamos. Está bien. Y ahora el otro así. Y ahora soldamos el otro cátodo. Y finalmente el ánodo. Y ahora pegamos todo más o menos en el centro. Por cierto, el signo menos quizás desaparezca. Voy a ponerlo aquí. Bueno, esto ya está bien fuerte. Vamos a soldar el cable de la bobina, marcado como negativo, al alambre de los cátodos. Y el otro cable que ya lo he situado, pues, a los ánodos. Bien, vamos a probar. Conectamos el alimentador. Y vamos a colocar. Bueno, vemos que funciona. Lo colocamos aquí dentro. Ahora con la luz no se va a notar mucho. Tenemos que centrarlo. Eso es. Ahora cuando apague la luz se notará más. Podemos ponerlo en este otro tarro. Y por supuesto, también, en plan así, solo, lo podemos poner también. Ahora vamos a probar sin luz. Lo probamos solo. Y ahora vamos a ponerlo en este otro tarro. Y ahora vamos a ponerlo en este otro tarro. O no podemos meter en este tarro. Y ahora vamos a ponerlo en este tarro. Gracias por ver el video.